Hola chicos, me llamo Alicia y sé que os encanta el español y tenéis toda la razón del mundo. El español es un idioma muy especial, muy bonito, que nos permite hablar con mucha emoción y con mucha pasión. Ahora estamos en verano y la verdad es que el verano es una época preciosa, pero al mismo tiempo bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de olvidar las cosas que ya hemos aprendido. Pero no, os preocupéis porque no va a ser vuestro caso. Aquí estoy yo para acompañaros durante esos tres meses de vacaciones y juntos vamos a avanzar, vamos a viajar por las preciosas tierras de España. Y ya veréis como en muy poco tiempo seréis capaces de hablar con más soltura y con más facilidad en español. Espero que nos veamos muy pronto. Besitos.